La Vuelta, cabeza de carrera, entonces, corre de mis sentidos, no lo vamos a todos, por favor, guardamos la vista, de los seguros, y no les preocupes de los seguidos, a parte de la ciudad. La Vuelta, la Vuelta, la Vuelta. La Vuelta, la Vuelta. La Vuelta, la Vuelta. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video